¡Hola estrellitas! ¿Cómo están? Hoy me ven en esta pinta tan... tan relajada, tan ropa de hogar porque les pregunté por Instagram si les interesa ver cómo ordeno la cocina porque estoy en esta cosa como de semana sendosa en el que todo lo que veo lo quiero ordenar así que dije, este momento hay que dejarlo documentado aparte que también les puede servir a ustedes como para que se motiven y ordenen su vida Bueno, también por eso estoy aquí a cara lavada solamente pestañitas y brillo porque el brillo nunca puede faltar ni para hacer el aseo Entonces eso, y como varias votaron que sí, que lo quieren ver, aquí estamos No hablo más y ¡vamos con el video! Que comience el juego Es todo un desastre Les presento mi cocina Bueno, en esta primera parte podemos ver que está bastante desordenado Este es mi vasito que tomo agua siempre Miren, esto está asqueroso porque ayer se hizo carne y saltó juguito y no se limpió el mismo día entonces hoy sí queda limpiecito Acá buenas tazas y ¡uy! Mi nueva cafetera Oye, esto no es publicidad si como quedan en la máquina No Ojalá me lo hubieran regalado pero no Solo quiero mostrarlas porque ahora me puedo hacer cafecito y estoy feliz Acá hay mucha losa limpia pero se ve horriblemente desordenado Acá solo hay unas cosas que hay que lavar y limpiar ahí Esto es lo que realmente mi propósito real porque esto está hecho un desastre lo desordenado que está Esta es la parte de las galletas y está extremadamente desordenado Esta es la parte de ya no sé qué Ahí traté de poner mis maní almendras se están cayendo atunes crema Aparte, miren esto ya se manchó quiero limpiarlo con la parte esto del aceite de oliva lo he ensuciado Acá bueno, acá está más o menos pasable Ahí arriba tengo arrinconadas unas harinas de linaza, de coco, de almendras que no he utilizado Acá relativamente pasable pero podría estar mejor ¿Alguno de ustedes vio alguna vez a BumaFu cuando abrían el closet y se caía todo encima? Ya Esto la mayoría de las veces pasa porque aquí están guardados los tés que en cámara no se ve tan desastroso pero sí muchas veces se han caído encima cuando uno abre esto Y aquí también me interesa ordenar porque como tenemos acá la maquinita de café las tazas están todas desordenadas Hasta Missy es extremadamente desordenada Missy es mi bug y siempre que come deja todo sucio afuera y tengo que estarlo limpiando siempre Le di comer en la mañana así que no lo he limpiado y por eso ahora está aún más desordenado Así que bueno yo creo que vamos a comenzar por la superficie superficie limpia es mucho más fácil después de sacar las cosas de los gabinetes Así que voy a comenzar a guardar toda la losa limpia Ok Vamos a partir por los platos Como ya están de noche ya están secos Ahora tenedores, cuchillos servicios Pues en algún momento alguien se pregunta por qué pongo los tenedores en la forma de la cuchara porque ¿Por qué era eso? Qué raro Esto tenía una ciencia yo me acuerdo que había Creo que era porque las cucharas no caben No sé si caben No importa Olvídenlo No sé No sé Hay como dos juegos Entonces Hay uno que no cabe Voy a poner estos tenedores acá O sea Estos cuchillos acá mejor Ahí ¡Bien! Siempre Utilizo mucho Zip Para mí Zip es la salvación de la vida Sacar todas las manchas que no puede sacar la fuerza Ahora que ya tenemos todo esto limpio vamos a ordenar esta parte Casi siempre uso guantes pero como el lunes me voy a arreglar las uñas estoy como más relajada con eso pero igual mis manitos ya me arden un poco Me subí acá arriba para poder sacar bien lo de acá canicero esta cuestión que con hielo estas copas para ser sincera no las quiero ni mover porque son tan delgadas que uno apenas la toca se me han quebrado ¡Ay! suena como iglesia esto ¡Ah! mía chica pero si las cambio para el frente mejor así tengo más espacio las vamos a cambiar de lugar y ahora aquí todo esto está pasando en vivo nos movemos para acá acá quedaron guardadas todas las copitas y tuve que abrir la ventana porque ya me está dando mucho calor estaba en proceso de orden y alguien se quiso venir a preparar un café interrumpimos transmisiones ok aprovechando que Chris estaba acá vamos a ¿Ah? ¿No? ¿No? ¿No es vlog? Es parte de mi limpieza voy a decirle al tiro que saquemos algunos vinos o piscos que hay porque no se usan re poco entonces ahora esto te va a estar alta sución por favor ¿Por qué se puede ocupar en algún momento? en algún momento de aquí a dos meses se van a usar miren que quedó bonito todo sucio todo sucio si estaba limpio estaba limpio esto aquí todo limpio mientras sigo ordenando como les dije me gusta dejar reposar porque esto si está asqueroso entonces lo voy a tirar como ahí hoy mi mamá debe estar viendo esto y diciendo ¿Para qué tanto si con un poquito funciona? sorry mom pero tú sabes que soy súper esquenta para tocar las cosas con grasa entonces prefiero que esté inundado de sif ok ok vamos a continuar con la parte de arriba y aproveché de sacar todos los licores que teníamos en el refrigerador porque no sabíamos dónde meterlos y ahora como ya se desocupó la parte de las copas voy a dejar todo aquí siento que se ve súper feo ok lo dejaré así mientras ah sí y estos vasitos que me los regalaron tienen puras frases bien chilenas así como para hacer trago terremoto entonces los voy a poner ahí por ejemplo este dice ojo al charqui ahora esta cuestión de los hielos la vamos a poner acá aquí esto de repente ponemos agua lo compramos en Casa Ideas y dice agua fresca esta cosa que creo que es para la leche está lindo no lo he usado pero voy a mojarlo acá atrás voy a dejar las tazas que son iguales así chiquititas que uno usa como cuando vienen visitas esta taza que son como ya frases tazas como tazones más lindos que dicen frasecitas déjenme ir a buscarlos todos bueno cuando de repente no me di cuenta que se quebran cosas y digo se habrá quebrado dónde estará voy a dejar este acá que son para hacer el café son dos el otro lo está usando Chris ahora otro tazoncito que es el que uso siempre para mi agüita con limón porque es bien grande y mis tazitas lindas que ahora que bueno a mí se me van a gustar las tazas lindas pero ahora que tenemos cafetero me dan ganas de comprar tazas más lindas miren esta es hermosa y la compré en París esta también es de París y hoy es dorada y tengo dos mug mag mag como prefieran decirle o digamos le da son térmico para transportar tu té o tu café tengo uno de mis wonderful que dice hoy es un buen día para sonreír me gusta mucho lo único malo que no tiene ropita entonces si algo está muy caliente te quema y tengo que agarrarlo con otra cosa pero fuera de eso me gusta este otro gigante que solamente es blanco que lo venden en el Jumbo y volvemos arriba ahora ahora viene lo que me daba miedo ordenar esta zona así que voy a partir sacando todo aceite balsámico esto no se usa casi nunca vinagre de manzana tampoco sal y barbacoa se usa muy poco así que atrás con el aceite el aceite de oliva se usa mucho así que voy a ponerlo adelante el aceite tradicional atrás este ají también no se usa tanto vamos a ponerlo ahí estos sí los uso son los aceitines spray que más me gustan que a muy poco este incluso este debería agotarlos los voy a terminar y los voy a agotar así que los voy a dejar ahí atrás aquí estaba el aceite de coco lo anduve buscando wow lo voy a dejar acá para que no se me vuelva a perder miren aquí hay otro vino para cocinar este está cerrado la sal de mar que se usamos se usa harto también pero es que acá empecé a quedar linda rápido no tengo botes esto no me gusta ya todas las bolsas las voy a tirar abajo chau ahora vamos a los pisos inferiores lo primero que voy a guardar arriba va a ser la crema estas dos que quedan las voy a sacar ahí ya atún ahora aquí me voy a encargar de poner todos los frutos secos se me estaba olvidando dónde iba a meter todo esto así que lo voy a dejar acá miren esto qué lindo va ahora todas las cosas de repostería las voy a meter aquí y las voy a dejar en ese espacio que dejé esto es absurdo la cantidad de alfajores que hay en esta casa venció en marzo venció el 2018 esto venció el 2018 también esta está blandísima venció el 2018 esta está sellada estas cosas que son como para cuando vienen visitas como tipo cumpleaños las crackers también son como para invitados acá están los nachos los alfajores también los voy a dejar abajo no los voy a mojar ahí y boom así quedó esta parte estoy muy feliz porque quedó demasiado ordenadita genial y ahora quedó mucho más espacio esto estaba lleno hasta arriba wow tenemos listo allá acá aquí está básicamente ordenado solamente tengo cosas allá harina que están un poco ordenadas que las ordeno rápido y aquí ya estaba sacando algunas cosas para limpiar esta zona y voy a cambiarlo voy a poner los potes abajo que se usan mucho más y estas cosas que no se están utilizando mucho en este momento las voy a subir entonces aquí tengo los arroces fideos esto está aquí paradito nunca he tenido problema así que lo voy a dejar tal cual aquí hay otro tipo de fideos que ponemos que no hay ahora así que voy a dejarlo vacío y ya la maquinita que me gusta mucho me sirve para hacer la mantequilla de maní y estoy pensando que quizás la caja de cereales que no estamos usando voy a dejarla ahí ahí quedan súper bien ¿qué más tengo del otro lado? miren esto debe ser avena sucaritas y esto ¿qué será esto? tricks estos sé que son súper viejos así que a la basura ese juego de tacita diminuta que yo creo que las voy a sacar de ahí y las voy a poner para un lado de acá arriba donde porque no se usan ok adelantando un poquito ya saqué todas las tacitas que estaban acá atrás ¿lo recuerdan? y la llevé para allá y aquí tenía esta maquinita entonces aquí dejé todas las zonas de máquinas y entonces ya acá dejé no sé cereales avena leche atrás en polvo y aquí voy a poner los bow y ahora no sé dónde poner eso yo creo que lo voy a poner aquí pero atrás aquí me quedó todo la harina de linaza la linaza harina de almendra harina de coco y aquí tengo los potecitos que tengo que ver qué más puedo poner acá y al final acá me sobraba este envase decidí poner los fideos adentro porque como están abiertos así no se caen por aquí sí o sí ya nada más miren lo orgullosa que me siento al final aquí quedó todo lo que les había dicho las ven esas cosas y acá abajito puse de este lado los bowl y acá puse los tés que más utilizan que es el té negro normal y el té verde y ahí puse servilletas porque en verdad estaba olvidando dónde guarda la servilleta y no me dio más espacio así que dije bueno ok ahí va la servilleta junto con ese termo que lo utilizo muy seguido porque como tomo agua con limón siempre me gusta ahí dejar el agua calientita para no estar prendiendo el hervidor a cada rato y aquí quedaron los tés de sabores acá hay uno que es un cappuccino chocolate aquí de mango té chai té matcha sabores de navidad y ahí hay unos tés aromáticos muy ricos y ahí es una cajita para poner servilletas que la ponemos también cuando vienen más visitas ya que nosotros solamente agarramos la servilleta y la llamas y no más ahora me salté para acá porque había unas tacitas ahí que ocupaban espacio y prefiero que los platos estén más separados y las pequeñas tacitas las puse ahí creo que no se ve tan maravilloso pero como les digo esta zona no se ocupa casi nunca y afrojalas ahí y acá arriba dejé más despejado estos pols los de vidrio y estos que son como para hacer no sé carnecita o que que es algo así y estaba esta grande que usaba en mucho lugar y como esa nunca casi nunca se usa la voy a dejar acá abajo aquí va adiós adiós ok no resultó al fin ya estamos terminando no 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 Siendo las 6 de la tarde Cuando comencé como las 1 y media Al fin terminé Y ya tenemos una cocina Limpia Ordenada Miren, así quedó al final Mira la hermosa despensa Uuuu, buena Acá es como lo dulce, acá abajo lo salado Así abajo es como las cosas que no usamos siempre Como cuando vienen visitas y arriba Es como las gallitas de siempre Por este lado Di vuelta las cosas La leche arriba con todas esas cosas Y acá puse los potes Y acá los tés que más se utilizan Y acá todos los tés de sabor Y los tés normales están acá Ajá Y acá La zona de café Acá están todos los mug, los tazones El azúcar Arriba puse los tragos Con esos vasitos de trago Y ahí puse las, ¿cómo se llama? La vitamina con todas las cositas juntas Desocupado Mira, ahora quedó separado eso Ya no hay que montarlo Aquí puse solamente los platitos Y aquí están los vasos que más se utilizan Y arriba puse esas malitas copas Que se quebran con todo Y esas tazas las puse ahí porque No se usan siempre Porque las tazas las tenía acá Pero molestaban Ajá Acá arriba Puse todas las cosas de repostería Que no utilizo Y ahí puse esas tacitas Que estaban allá Que también usaban espacio Y acá está todo lo que uno no sabe Donde meter Chirin, chirin, chirin Limpio Ordenado Y estrellitas Ahí quedó la cocina Ordenada Limpia Estoy muerta Siendo la sella algo Recién voy a almorzar Pero creo que fue Sumamente provechoso Y cruzamos los dedos Que esto dure Por siempre Yay Espero que les haya gustado De todo corazón Dale a like si te gustó este video Y suscríbete a mis dos canales Acá arribita A este canal Y al canal de vlog Si nos vemos en la próxima Tú y yo Besitos estelares Para todos Chau